del cártel de Sinaloa en una cárcel de baja seguridad. Durante el día estuvimos haciendo insistentemente esta pregunta y esto fue lo que nos respondieron. El procedimiento de detención de Juan José Esparragosa Monzón fue el siguiente. La agencia de investigación criminal lo detuvo en Culiacán. Se puso a disposición del Ministerio Público más cercano a la detención, en este caso, un Ministerio Público Federal en Culiacán. Ahí se recibe el Ministerio Público lo interna y nosotros se lo recibimos en el reclusorio. Un juez de control calificó de legal la detención y lo vínculo a proceso. Ya he escuchado las pretensiones de las partes, en sí la Fiscalía solicita que se escuche en audiencia sobre un traslado de los aquí imputados. Por su parte la defensa se opone a ello. Dictamina un plazo de 48 horas para que el detenido ofreciera pruebas y lo detuvo en el penal de Aguaruto, Sinaloa. Durante las 48 horas se tramitó un amparo para evitar su traslado a otro penal. La PGR se inconformó con esta medida, sin embargo, Esparragosa Monzón obtuvo el amparo. El gobierno de Sinaloa tampoco estuvo de acuerdo ante esta decisión y pidieron desde el 19 de enero el traslado de los cinco reos ahora fugados. Son reos de alta peligrosidad, les reitero, en varias ocasiones se había buscado que se trasladaran a penales de máxima seguridad porque están amparados. Están amparados y fue una orden judicial. En un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal defendió que el juez estaba obligado a conceder el amparo. Explicaron que la orden de traslado reclamada en el amparo provenía de autoridades administrativas y no de un juez federal, por lo que consideró un acto fuera de procedimiento. Mientras, el gobierno de Sinaloa informó en un comunicado que el penal de Aguaruto tiene graves deficiencias en la operación de dicho centro penitenciario, cuya infraestructura es deplorable y se torna frágil e inoperante para sus funciones. A raíz de la fuga fueron cesados de sus cargos el encargado de despacho del reclusorio Víctor Manuel Flores Díaz Bonilla y 10 custodios más. Del jefe de seguridad del penal, José Mario Murillo Rodríguez, nada se sabe. Ya tomó nota el Ministerio Público Federal, ya está trabajando en esto. Lógicamente, ellos determinarán la responsabilidad de toda la gente que estuvo ahí en la prisión, los encargados de seguridad. Por cierto, la persona del encargado de seguridad hasta el momento no se localiza. Las autoridades estatales y federales ya buscan a los fugados en los 18 municipios de Sinaloa. Tengo entendido que están en todo el estado. La policía federal tiene filtros, carreteros en diferentes partes del estado. El personal militar mantiene también un despliegue.